Nos encontramos aquí con Darwin, la casa de Darwin y Noemí. Claro que sí. Bueno pues seguimos con este chico y que lleva a sus hijos a traer leña. Aquí vamos ahorita a buscar un rollo de leña ya que se aproxima el invierno y hay que tener leña en la casa. No, sí es cierto. Bueno pues vamos a proseguir. Claro que sí, así que esperamos que estén pendientes del recorrido que vamos a hacer. Invitando a los amigos suscriptores que no se despeguen de este bonito video. Y que vamos a ir en busca de leña con estos chicos. Bueno pues Darwin, ¿hacia dónde nos lleva? Vamos a ir al bordo ahorita. Vamos al bordo, vamos a ir a buscar leña. Ajá, y vamos a ir a buscar unas ramas para picarlas y hacer el rollo pues. No, sí, sí, es que eso es bueno porque hoy como dice usted va allí invierno. Quiere bastante, que tenga bastante leña en la casa porque cuando se viene el agua ya no queda chance de ir a buscar. No queda no queda chance, igual digamos porque se agarra el temporal uno solo. Porque ya digamos que si tiene gajo uno no puede salir a comprarlo, tiene que tener la leña uno ya pendiente. Sí, bueno pues por ahí tenemos a los hijos de Darwin y seguimos. Aquí hay también las calonistas. ¿Usted le lleva el agua ahí Darwin? Aquí le llevamos el agua para que no descanse. Sí va. Bueno pues yo ya comienzo a ver por aquí unas ramas. Sí. Ahí están primero las balas de leña. ¿Cuál de esas? Las vamos a pitar. Pero vamos a ir a curiosear más para adelante. Ajá. Yo creo que para los músicos de Italia puede ser la primera vez que vean esto. Esperando que se diviertan ahí con las ocurrencias que siempre veamos. Invitándolos que no se despeguen de nuestros videos, que estén pendientes. Claro. Que comenten lo que les parece. Y también que los compartan. Sí, entonces allá vamos a ir a hacer cerco. Cerco. Sí, allá. Por allá vamos. Como aquí usted sabe para dónde los va a llevar aquí. Allí vamos a ir a ir. Ahí nomás vamos a ir. Ya que ahorita está un poco nublado. Sí, está bastante nublado. Y peligroso. Ya venga una tormenta y tiene que haber leña en la casa. Sí, así para que pueda ser lo que se va a decir. Como hombre mayor que está en casa, tiene que haber la responsabilidad de que ahí haya leña. Que haya leña y que, bueno, que no falte nada. Sí. Y que todo esté normal hecho. Que no esté bajo el peligro de alguna cosa. Sí, no, es cierto. Tiene que estar pendiente de todo ahí. Sí, porque anteriormente no había alguien, digamos. Sí, tal, tal. O sea, le costaba a ella. Ella como mujer le costaba mucho. Ajá. Ya que estoy allí, ya no cuesta tanto. Sí, ya tiene una ayuda más ella. Y una ayuda bastante favorable. Claro, es que sí. Porque no es fácil. No es fácil estar pendiente de un hogar. Eso sí, y bueno, y lo cierto veo que ahora es difícil es llevar el hogar adelante. Sí. Y llevarlo siempre, digamos, a nivel no... No, ahí a medias. Ajá, no a medias. Bueno, pues allá van adelante los niños. Es un poco penoso, ¿verdad? Sí, pero los cuales muy obedientes van con Darwin. Porque ellos reconocen que él está en su casa ahora y le tienen que colaborar en lo que pueda. Y hacerle caso, ¿eh? Sí, bueno, sí, ellos tienen que hacer caso. La obediencia es lo más bueno que tiene que... Sí. A ver. Y usted también, con el comportamiento con ellos, me imagino que es bastante bien. Claro que sí, el comportamiento, ¿verdad? Que a veces sí, tuve un error hace poco, pero ya, digamos, lo resolví. Lo superó ya. Ajá, pero ya todo normal. Ya no hay ningún... Es un inconveniente, ellos. Ya van tranquilos. Sí. No, eso tiene que correr por su cuenta. Que las cosas en el hogar sean tranquilas. Y que todo se lleve bien. A un margen bastante bonito. Así es, pero bueno, llevar las cosas buenas y no ser lo malas. Sí, así es. Bueno, pues. Es que ya, mojito, ojo. Gracias. Por ahí, aquí arriba se van a dirigir. Por ahí. No se pierdan estos videos porque van a ser muy, muy bonitos. El cual, como Darwin convive con sus hijos y lo que les enseña, cual ellos todavía no han captado. Están pequeñas. Bueno, por aquí comenzamos a ver ya. Vamos a pasar a hacer la leña. Vamos a hacer la leña, ¿verdad? Ojalá hay que hacerlo con mucho cuidado porque es algo muy peligroso. Hay que tener bastante cuidado. Y por aquí tenemos también a unos hijos que también ya comenzó. Esto más de poco a poco a poco. Ahí está con cuidado porque a veces es peligroso una mala... Un mal machetazo. Un mal machetazo. Sí. Se puede ir por un lado. Ahí está. Y también allá el niño ya comienza a untar su leña y él está descansando ahí para poder proseguir en lo que andan haciendo. No, a mí se siente contenta de tenerlo en casa, Darwin, porque esta ayuda a ella le faltaba. Sí, le beneficia. Sí, ahora le beneficia a ella porque ya se queda haciendo ya solo las cosas del hogar, el oficio. Se queda haciendo los oficios de casa. Sí. Sí, hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Ajá, está en condiciones de estarlo cuidando. Sí, no descuidarse de él, no despegarse en un momento porque los bebés son muy frágiles, muy delicados. Ajá. Pues casi quizás solo aquí van a hacerlo. Ajá, ¿qué se va a hacer aquí? Del tercio. Tercio de leña. Por allá, por allá se ven que están unas ramas allá. Caray, amor. Yo cuando salí así a leñar con mis hermanos siempre teníamos un cuidado bastante grande porque solo pequeños cuesta. Ajá, como pequeños cuesta. Sí, porque aquí se me ha llevado con el machete. Sí. Aquí hay más. Ahí vemos al niño la inteligencia que él pone. Pero así ya está juntando bastante, va a dar, güey. Sí, ya está juntando. Son tres los que va a hacer. Pero los otros dos van a ser un poco más delgados los tercios, pa. Bueno, dos se van a hacer porque el niño va a llevar a los puertos. Ah, sí. Ajá. Pero tiene que dar cuidado también, ¿eh? Sí. Vamos a dar al aire. Vamos a dar al aire. Pues hay que tener cuidado con lo que se hace ahí. Sí, también con las espinas hay que tener que hacer. Sí, hay bastantes espinas aquí en este lugar. Sí. Ay, de esta leña que está llegando se ve la de Tibuilote, ¿verdad? Sí, no es Tibuilote. Sí. Ahí tenemos al niño ya recogiendo la leña para hacer el primer rollo, ¿eh? Como decía antes Darwin, andar leñando con sus hijos. Pues, la verdad, feliz. Porque andamos enseñándole un, digamos, algo productivo. Algo bueno, ¿verdad? Algo bueno. Para que no anden malos pasos. Sí, no, esa es la responsabilidad de un padre en el hogar también. Educar a sus hijos. Sí, porque si no educan al niño en la casa, dicen que afuera es educado. Sí. Sí, no, y hay que tener cuidado en eso también. Dedicarlos a algo bueno, ¿verdad? A algo bueno y no a algo malo. Y bueno, pues, como pueden ver, ya reunimos bastante leña aquí, Darwin y sus hijos. Ya tiene bastante leña reunida y vamos a seguir porque hay que hacer otro rollo, ¿verdad, Darwin? Claro que sí, esperando que no se estén perdiendo el recorrido que estamos haciendo. Esperando que les esté gustando y que no se desconecten de sus pantallas. Que comenten nuestros videos y nos vemos en el próximo video. Próximo.